Bueno, pues se viene un poquito de Fall Guys, ¿no? A ver que ponga todo bien, para poder leer el chat y todo eso, a ver, tal, 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 uy, que me escucho. Vale, pues vamos a empezar, parece ser que hay un nuevo evento, y pues lo quiero, lo quiero probar, ¿no? ¿Esto qué es? Vale, pues vamos a darle. ¿Dónde ponía lo del evento? Era aquí, ¿no? Vale, juega ladronzuelo en dulces, no sé qué, durante 30 segundos, bueno, un montón de objetivos que, como veis, no he hecho nada, ¿y qué nos dan? A ver, nos dan, pues eso, un fruto de leden, que tiene pinta de ser otra mochilita más, como en el evento anterior, pero bueno, vamos a darle, vamos a darle. ¿Lo tenemos ya puesto? Sí, pues venga, a jugar. A ver qué tal se nos da esta vaina. Por cierto, alguno pidió en el chat, bueno, en el chat no, en los comentarios de YouTube, que subamos más Fall Guys, ya sabéis dónde agregarme, porque es cuenta de Epic, y cuenta de Epic, yo creo que para jugar a Fall Guys, necesitáis hacer todos, ¿vale? Así que me agregáis ahí, tremenda ID de Jinkan 999, y yo os acepto, y cuando haya eventos que sean en team o tal, pues yo os voy invitando, y sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cómo se juega? Roba dulces, ¿cómo que roba dulces? Defiende los dulces, ui, 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 detena a los ladronzuelos con agarres. ¿Y dónde tenemos que llevar los dulces? Tenemos que pillar dulces de otros equipos, no lo entiendo. Bueno, yo voy a josear aquí. ¿Cómo se josea? Ah, bueno, que estos son de mi propio equipo, ¿no? Me imagino. No sé cómo se agarran los dulces. Vamos a ir joseando por aquí. ¿Cómo se agarran? ¿En serio? No sé qué estoy haciendo, la verdad. Vale, los ladronzuelos están a punto de ganar. ¿Los ladronzuelos somos nosotros o son los otros tontos? No sé de qué va el juego, la verdad. Así que si hay alguien en el chat que pueda ayudar. Vale, hay que desbloquear esta llave, me imagino. Nosotros tenemos que impedir que los ladronzuelos estos... ...hagan de las suyas. Pues yo les estaba ayudando. No os voy a engañar. ¿Cómo los agarro si no los veo? Eso para empezar. Nos han robado todos los caramelos. No los puedo ni mover. No entiendo de qué va el juego. Ronda terminada. Terminada. Vale, hemos sido eliminados. Pues no entiendo bien de qué va esto. Vale. Vamos a echar otra. Omitir. ¿Nos habrán dado algo? Imagino que no. Bueno, hemos jugado una partida. Ah, que nos van dando caramelitos por jugar. Ah. Voy a equipar esto. No sé por qué. Vale, luego nos dan un pantalón de algo. Nivel 33 ya. Se dice pronto. A ver si me entero cómo se juega esto. Porque todavía no me he enterado. Sé que hay unos que tienen que robarnos los caramelos. Y los otros... Meterlos en los agujeritos aquellos. Robar los dulces y que no te detengan dentro del tiempo. O sea, LB para caminar. Ah, LB es el otro. Ah, y mantenerte invisible. O sea, para hacerte invisible le das al gatillo izquierdo. Al L1, vaya. Roba dulces sin que te detengan. Vale. ¿Y de dónde sacamos los dulces del otro equipo? Ahora somos los malos, ¿no? Hay que pillar dulces. Esto es lo fácil. Tenemos ahí una AFK. El tema es que no nos pueden ver, ¿no? A este man se le va a sudar todo. Vale. Tenemos un caramelito. Caramelito que tenemos que llevar al otro lado. Vale, entonces lo del otro equipo que tienen que hacer. He robado un caramelito. Ya lo llevo yo, crack. Don Warrior. Ah, que me han pillado. Ah, y nos enjaulan. Vale. Vale, o sea, si vemos a otro man del equipo contrario. Lo único que hay que hacer es ponerse invisible. Mira cómo te joseo los caramelos, Kruk. O sea, los del equipo amarillo solo tienen que hacer la del pilla-pilla. Y ya está. Aquí no me ven, ¿no? Jaja. Pues nada, José. Ando caramelos. Entonces, si el otro equipo nos agarra a 8, vamos perdiendo. Entiendo. No, no me puedes pillar, no me ves. Soy literalmente invisible. Jejeje. Vale, un caramelito más y estamos... Estamos perfecto. No, me han agarrado, hijo de putz. Confiamos en ese man. Esto cada cuento se abre. Vamos, mételo. Mételo, que nos ganan, cabrón. No. Vale, vale. Ya voy pillando cómo va el evento. Nos han ganado. Nos han reventado. Bueno, hay un man haciendo spam de su canal. Pero bueno. Parece fácil. Videojuego para niños. Bueno, bueno. Vamos subiendo puntos. El evento, pues no nos va a tomar más de una horita. Muy seguramente. A ver, ¿qué más podemos pillar de aquí? Esto. Recoger. Ah, no tenemos en verdad mucha cosa. Bueno, bueno. Otra partidilla. Bueno. La mechanic. O sea, podía haber pillado antes a un montón porque me he cruzado con un montón de enemigos en la primera partida. Pero no sabía yo que había que atraparles a ellos. No intentar pillar los caramelos. Y bueno, como dato extra, he intentado grabar. El Star Wars Fallen Jedi o Fallen Jedi, como se llame. Y me ha craseado ya tres veces con pantallazos azules. He intentado quitar el overclocking. Lo de quitar el overclocking me ha funcionado durante un buen rato. Pero en cierta pelea contra cierto boss, pues se ha vuelto a crasear. Así que he dicho, basta. Si no da el PC, pues no da. Lo asumimos y listo. Vale. ¿Dónde tienen caramelitos? Sí, un ninja. Poseando caramelos. No, me han pillado, hijo de putz. Vale, o sea, si nos pillan seis veces, estamos done. Oye, ¿por qué no hay...? No, que me pilla. ¿Cómo me ha pillado? Si estaba invisible. Vamos a perder. No pasa nada. Somos unos paquetes. Yo creo que es más fácil ser del equipo amarillo que del equipo azul. Porque hay que llevar un montón de caramelos y ellos solo tienen que dar un botón cuando te vean. Y ya está. Esa es la dificultad que tiene. O sea... Pensándolo fríamente, tienen más posibilidad de ganar los del equipo amarillo. No. ¿Veis? Es que lo tienen demasiado fácil. Si, agárrame a mí. Hijo puta. Quita. Guarro. Ven, 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 ven. Oh, nos dejan libre. Vale, ellos solo tienen que pillar a cinco ahora. Lo de hacerse invisible, no sé yo hasta qué punto es 100% fiable. Te quito el caramelo in tu face. Y ahora pues me piro con él. No. Es que lo tienen demasiado fácil los cabrones. No mola ser ladrón. Ah, bueno. Se resetea por algún motivo. Ah. ¿Pueden pillar la llave del centro y se resetea o cómo va? Soy invisible. No me vas a pillar. Si en teoría no me ves. Ah, qué cabrón. Pero si le he dado a hacerme invisible. Lo de hacerse invisible yo creo que no funciona. Aún así yo creo que te ven la silueta o algo. Porque no tiene ni medio sentido. A ver si pillan la llave. Quita, guarro. En fin. Bueno, tienen las de perder ellos todavía. Están llevando muchos caramelos. Sí, igual ganamos. Vale, o sea, la mecánica es... Ah, ladrónzulos derrotados. Bueno. La mecánica es si pillan a tu equipo tienes que ir a por la llave. Entiendo. Oh, qué pena. No estamos ganando ni una, eh. Bastante lamentable, la verdad. Os mola la skin que tengo. Es de esas que se desbloquean si quedas muchas veces en primer puesto. Por eso ponen estos eventos, porque es fácil pillar coronas, por así decir. Porque son juegos en equipo y a lo mejor en vez de seis rondas, como son las partidas normales, pues son dos o tres. Fácil. Fácil. Vale, somos los ladrónzuelos otra vez. ¿En serio? De todas formas, los otros son menos jugadores. Hay que jugar al escondite, intentar evitar a los del equipo rival. A ver, man. Te joseo esto, ¿vale? Hasta luego. ¡No! No. No van a pillar la llave, ¿no? En fin. Bastante injusto. A ver si caemos en el equipo de... De pillar a los enemigos. A los ladrones, vaya. Y no en este. Bueno, ahí se resetea. Estamos todos libres. Pero aún así estamos perdiendo. No me agarres, desgraciado. Saco de stiércol. Fuera de mi vista. Que no me agarres, cabrón. Ya te dije que no, cabrón. No me insistas. No. Son of a bitch. No estoy. Ese man es un pro, ¿eh? Está ahí defendiendo a saco. Vale. ¿Puedo liberar? No. ¿Por qué no los puedo liberar? Solo me ven si salto. A ver, ¿dónde hay caramelos perdidos? Es que defienden muy bien los cabrones. XD No sé si me ven o no me ven. Pero vamos. Se nota que tienen más facilidades de ganar ellos. Que los que pillamos caramelitos. Es que encima así vamos más lentos. Y ellos solo tienen que andar dándole al botón de agarrar, por si ven algo. Ay, Dios. Fácil. Estaba el botón para darle ladronzuelos derrotados. Esto no tiene sentido. O sea, ellos solo te tienen que pillar tres veces. Y nosotros, aunque llevemos más caramelos, perdemos. Ok. Bastante justo, la verdad. Pues nada, a ver si caemos en el equipo de ganar fácil. O sea, la primera partida que no sabíamos jugar nos ponen en el equipo de agarrar. Que era lo fácil, pero como no sabíamos la mecánica. Pues nos comemos una mierda. O sea, a mí alguien que me explique por qué no caemos en el equipo de los ganadores. Ah, bueno. Ahora somos defensores. Bueno. ¿Dónde estoy yo? Ah, bueno. Efectivamente. En el equipo de los peringados. Otra vez. O sea, me parece casi imposible poder ganar. ¡Socorro! Que me persigue el man. Bueno, yo me piro. No me ha visto. XD. Ahora yo me voy por aquí. Tenemos la 13-14. Que no me agarres, cabrón. Y encima estamos perdiendo. Es bastante injusto. Es bastante injusto, la verdad. Fijaros. Los defensores solo se tienen que poner ahí, al lado del botón, para que no pase nada. No me agarres, cabrón. Oh, Dios. No me agarres, cabrón. Es que te pueden hacer la pinza fácil. Fijaros, vamos ganando en caramelos y vamos a perder. Que es bastante injusto, porque mientras estamos aquí no podemos ni jugar. Es que con catrapen a uno, eh. Ya estamos perdiendo. No me agarres, cabrón. Es que fijaros, solo un jugador la que te puede liar. Sí, hola. No sé qué. Bueno. Pues aquí sin jugar. Fijaros que solo queda un caramelo. Y podemos perder. Ah, bueno, hemos ganado. Up tier. 15 puntos de experiencia. Vale, no lo logro. He ganado sin jugar. Eso está bien. Así todas, por favor. De un montón de puntos. Igual nos dan los calzoncillos estos. Y 300 culos. Elogios. Vale, puntos de este otro tipo. Que nos van a dar caca. No sé cómo se consiguen las joyitas esas doradas. A ver cómo vamos de evento. Podemos pillar los cudos. Esto también. Me lo voy a equipar. Aunque no me gusta mucho el premio que dan en este evento. Pero vamos a continuar. Eh, WTF. ¿Qué podría pillar con 2000 cudos? Pille el color blanco y negro. Para las skins. Bueno, skins. Sí, se pueden llamar así. Les cago. No sé si ponerme los pantalones esos que me acaban de dar. O qué mierda hacer. Pues nada. Ahora rezar en que nos toque el equipo amarillo. Eh, wait. Oye, ya basta, ¿no? Video juego. Nos podrías poner en el equipo amarillo otra vez. O sea, WTF. Yupi. No. Marafaco. Vale, nos han pillado de una. Pues nada, a no jugar durante un rato. Vale, ese man nos puede salvar. Pero ya le han pillado. ¿Veis? Es que lo tienen muy fácil. Como saben que para liberar a los compañeros tienes que ir al botón. Si o si, pues se quedan en la rampa y ahora. Es darle un botón y ahora. Bastante injusto, la verdad. Pues nada, hacerle burla a este. Ah, que nos pueden agarrar según salimos. Bastante justo, la verdad. Este man no nos puede ver, ¿no? Sí. Malditos camper. Es que solo tienen que hacer eso. Campear. Me voy al otro lado. Me la suda todo. Este caramelito, crack. Vale, no tenemos compañeros. En la prisión. Vale, yo voy a pillar estos caramelos tímidamente. Y a tirarlos. Vale, vamos a intentar hacernos el héroe. Como campean los hijos de fruta. Jaja, XD. Ah, bueno, ya le han dado al botón. Me han visto de lleno. Vamos a intentar hacer la de antes. Hemos ganado. Let's go. Calienta banquillos. Te cagas. Vale, a ver las recompensitas. Vamos a ver las recompensitas. Vale, pero no nos dan puntos del evento. Tan, 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 tan. A ver. Ah, pulsa el botón. Como un ladronzuelo. ¿Cómo que pulsa el botón? Hay que ganar 10 partidas. Gana como guardia. Ah, vale. Vale, hay que pillar 5 ladronzuelos. Siendo... Pero claro, el juego no nos mete en el otro equipo. Ahí ya no podemos hacer nada. Eso ya es puro RNG. Imagino que ganando unas cuantas partidas como ladronzuelo, nos cambiarán de equipo. Como guardia solo hay que pulsar un botón. Ya está, ya has ganado. A ver si nos toca como guardias. Maldita sea. Lo bueno es que son partidas cortas. Pero dependemos del RNG. No estoy en el equipo. Me cago en la leche. Siempre en el equipo de ladrones. ¿Se puede elegir en qué equipo puedes entrar? ¿O quieres entrar? No creo, ¿no? Es bastante lamentable que no se pueda. Hola, vengo a robaros. Me quedas protegido hasta todo esto, ¿no? Qué caramelito más rico. ¿Por qué no puedo cruzar? No. Ahí que voy. Yo y mi caramelo. Vale. Un caramelito. Estos no saben defender. Vale. Liberamos a los compis. Vale. Estos igual son... Es su primera partida. Y no se enteran de una mierda. Y podemos abusar un poco de eso. Bueno. Bueno, menos mal que no ha dado al botón de agarrar. X de... No. Están defendiendo. Gol. Vale. Estos entran sí o sí, ¿no? Vale. Pues me importa. Tres cominos. Este man se puede hinchar a agarrar peña, ¿eh? Vale. Seguimos joseando caramelos. Y sí. Y nada. Rezando para que nos cambien de equipo. Eso no sabían jugar. Si no, me hubiesen ganado bastante fácil. Pulsar el botón. Vale. Ese botón era el de liberar a los compis. Ok. ¿Veis? Estas son las joyitas que decía. ¿Cómo se consiguen? En los eventos. Aquí no puedo pillar nada. Ok. El limbo de los brincos. Bueno. Otra partidilla más. ¿Qué? Oye. déjatelo ahí en los comentarios no sé cuántas llevamos la verdad yo creo que lo que deberíamos hacer es si nos toca de ladronzuel otra vez abandonar partida ahí fuera si no vamos a estar aquí 7 años llegó el joseador de caramelos xd a mí no me agarras de hecho la 13-14 the classic strat a mí no me vais a agarrar quita, guarro vale, tenemos que salvar a la people xd ahí voy yo con mi caramelo ja que bobo igual nos hacemos invisibles 100% y no lo sé bueno, ese entra fácil se debería entrar fácil quita lo meto yo otro man que ha agarrado el ja ha agarrado el botón este tonto que no me ve quita, guarro bastante fácil la verdad ah, como he liberado a mis compis mierda pero puedo salir que buena xd ya me la suda el hacerme invisible o no ajá ahí voy yo con mi caramelo eh, aquí hay dos caramelos vamos a perder si, perdemos todo por no darle al botón yo creo este man tiene un cartel ahí haciendo spam es que lo tienen muy fácil los otros no tienen que pillar nada simplemente jugadores vale, un montón de Q2 y de cosas eh, ya tenemos la skin esa de de Among Us a ver atuendos ah, bueno, pero que no nos han dado una mierda eso es para ah, que timo hay que pagar para que te lo den pero yo pensaba que era gratis bastante injusto la verdad porque ya que no podemos desbloquear eso pues que pasen al siguiente nivel y a ellos les debería importar cero no que consigamos un nivel que no nos va a dar nada si no hemos comprado el Season Pass que nos pasen al siguiente así jugamos menos está divertido el minijuego este pero más divertido va a ser para los que solo tienen que ir apretando un botón a ver si pillan a alguien como ladrón hay que tener skills de parar a tiempo hacerse invisible oh Dios estoy cansado ya de ser ladronzuelo es que estadísticamente hay más posibilidades que te toque como ladronzuelo porque los otros son solo 8 jugadores pero es que dependemos del RNG del juego entonces veis solo tienen que campear al lado de al lado de los caramelos y ya está vale ya han pillado a un compañero lo cual es una shit no que me agarra vale un compi ha liberado no me han agarrado me cago en Ross veis lo fácil que lo tienen esos se hinchan a ganar partidas y les toca en el equipo amarillo siempre o sea que lamentable que la primera partida he agarrado un montón de gente bueno he agarrado he visto me he cruzado con un montón de de ladronzuelos y no los he pillado porque no sabía que había que hacer nos están humillando pero bueno es que no depende de mí lo que puedo hacer ahora aquí nos encierran hacemos tiempo y si no nos liberan por error o lo que sea nos comemos una mierda pues yo voy a rajequita bueno igual no si voy a rajequita o sea que lo den por culo no voy a estar ahí comiéndome un equipo que no me va a dar nada nos metemos a otra y listo 38 minutos mi idea era completar el evento en un directo debería rajequita en todas las partidas que me toque ladronzuelo o sea ya basta no está ni equilibrado ni mucho menos el nivel o sea el número de partidas que te toca de ladrón como de guardia otra vez de ladrón me cago en dios en serio Epic Games haced algo porque esto no está igualado voy a mirar ahora los los logros objetivos que tengo que hacer como ladrón un rajequito que lo den por culo o sea basta a ver como guardia hay que ganar partidas y como guardia y como guardia o sea ya jugar como ladrón es tontería eso es lo que me quiere decir el juego hemos ganado nada más que tres partidas y todo de ladronzuelo nada de guardia bastante injusto la verdad igual el volumen del juego está bajo lo puse bajo aposta a ver como se está escuchando esto casi nada a ver si o sea el juego no tiene volumen casi ahora lo cambiamos no pasa nada de todas formas al estar en pantalla completa se corta el sonido y eso pues me hace me hace el tío soy amarillo al juego se ha dado cuenta al juego se ha dado cuenta vale escucho peña por aquí I have to camp vale le veo me ha enjoseado ven aquí hijo puta me la ha liado un salto hijo puta ven aquí ah un agarrado veis fácil ¿eh? ¿dónde están? oye pues no es tan fácil como pensaba oh puta oh dios como os voy a poner creo que mejor sean mamón ¿dónde estás? mamón ¿dónde estás? he atrapado uno sí ¿veis? es muy fácil ganar con los amarillos muy muy fácil solo hay que apillar no, que apillar no que atrapan a otros bobos y ya está tenía que agarrar unos cuantos ¿no? ¿cuántos se ha agarrado? a ver podemos recoger esto ya fácil hay que ganar partidas y pillar a uno más bueno en verdad hay que pillar a 20 vale pues continuamos hasta pillar a esos 20 pero ya os voy avisando que si nos meten como ladrones me salgo o sea no tiene sentido es cool A ver Vale, esto y yo, ¿no? Vale, vale, vale We got it Hay que pillar A todo el que se pueda Menos mal que el juego ya Ha entendido Man, que te voy a Pillar Hostia, ha hecho parkour ahí El cabrón Lo escucho, lo escucho Ah, que podemos mover las piedras y todo ¿Dónde estás, cabrón? Ese man está fecao Eso no interesa Nos van a quitar todos los caramelos Muévete, desgraciado Ese tío es tonto Vale, uno menos Ahí veo a un man Le he pillado No Les estoy ayudando a ganar Y eso no mola A ver a quién pillamos Por aquí Pero man No me persigas a mí No estoy viendo a nadie Oye, lo he pillado Igual sí Igual sí, ¿no? Oh, he pillado a otro Buenísima, ¿no? ¿Dónde están esos man? Vale, esos caramelos No los pueden pillar Quita, hombre Ven aquí, desgraciado Te lo voy a explicar No Vale Fácil ¿Veis? Los ladrones tenían 10 puntos de 11 Y aún así ganamos nosotros Porque así de justo es este minijuego Vale Cinco partidas ganadas En el modo fácil Rebotador No entiendo El tema de los niveles de corona La verdad Pero bueno Quiero ver Que se puede comprar Con Q2 Eh, tremendos pies de mono Eh, y un sombrero Ah, me faltan 100 ¿Y esto? Bueno, los pies de mono Me molan De Yeti Pero es que el gorro También me mola Nada A ver si podemos conseguir Más Q2 ¿Le he subido el volumen al juego? Bueno, da igual A nadie le importa La musiquilla Sí, está muy baja La música Pero bueno Así nos evitamos Desmovidas De copyright ¿No? Y cosas ¿Estará bien La categoría Del streaming? O sea Siempre me raya A ver Info del stream Fall Guys Vale Pam, 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 pam Está todo bien Todo correcto Se ve de puti Madre Oh Otra vez somos Yo creo que el juego Me ha escuchado Es como Como lo de Instagram ¿No? Cuando Dices Buah, me voy a comprar Un colchón O lo que sea Y al día siguiente Tienes publicidad De colchones En Instagram Si o si Oh, he agarrado Un tonto Por tonto ¿Qué hace? Ah, te he pillado Por bobo Oh, pobrecito ¿Qué? Aquí no os acercáis ¿Eh? Eh, tenemos ahí Un AFK ¿Cómo lo ha soltado? El desgraciado Oh, cómo te he pillado Quita Aparta Saco de estiércol No saben liberar A los compañeros ¿O qué pasa? Aquí te cojo Crack Jaja XD Quita Vale Ese man Va Motivado A pillar Oh, he pillado Otro Qué pena Oh, me ha hecho el lío Oh, he pillado Otro Qué pena ¿Qué ven aquí? Oh, he pillado ¿Veis lo fácil que es Ganar Uh, uh ¿Cómo se agarro? Oye, este man Le sabe ¿Cómo te ha agarro? Crack Uno más Y ganamos Ah, que hemos perdido No Han tenido una potra Que flipas Pero bueno He pillado un montón de gente ¿No? Me ha hinchado a agarrar Sí ¿Esto qué es? Podio garantizado Easy Me la equipo Eh, los ojitos grises O sea, rojos Y la carita gris A nivel 40 Pam, 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 pam A ver Del evento Nos queda Ganar 5 partidas Yo creo que Va a ser mucho Para hoy Pero bueno Lo vamos a intentar Casi ganamos esa He agarrado Un montón de gente Bueno, mi equipo Igual era bastante malo Si no hubiésemos Ganado fácil Pam, 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 pam Ahora en principio Me da igual El team que me pongan Ya sea de ladronzuelo O de guardia Alubines visibles O sea, somos alubias Confirmado Somos beans Oh, no Ya estamos tardando Es que tienen Muchas más posibilidades De ganar Los del equipo Este Eso ya tiene Ah, me han agarrado Claro, es que si vas andando Y te estás chocando Con algo Pues obviamente va a ser Va a ser un rival ¿No? Un enemigo Bueno, yo vengo aquí A josear Y me piro Bueno, mis compis Están cayendo como moscas ¿No? Dulce robado Están campeando Que flipas ¿Veis? Si es que la cosa es Si se ponen todos de acuerdo A encampear A encampear Ahí la La campana Por así decir El botón De la llave Y eso estamos Really fucked Que fijaros Lo que tiene que hacer Dar dos pasitos Para la izquierda Y otros dos Para la derecha Y ya está Eh, dejadme en paz Barro Mierda Vamos a perder Como es lógico Igual tocaría un raje kit Si, yo creo que haría A raje kit Y fuera Es bastante injusto Y bastante improbable Que se pueda ganar Siendo ladrón Si habéis visto La strat Que tenían Todos en el botón Saben que tienes Que liberar A tus compañeros Campean ahí Y fuera Que bien Podrían haber Carreleado Llevando un montón De caramelos Lo dudo Otra vez De ladrón OMG Hay que usar Muy bien La invisibilidad Pero es que claro Si vas invisible Vas a dos por hora A ese ya lo han pillado Por bobo Nos han pillado A todos Ahí, o sea Solo tienen que dar Un botón Y ya está Castigados sin jugar Veis Ya tenemos ahí Uno Campeando En el botón Con nada Y encima Me agarran A mí Barro Quita Saca de mierda Quita Se han pillado Por malos Es que Me cago En todo Quita Guarro No vamos a salir De aquí Ya os lo digo yo Rajequit Rajequit Y next game Rajequit Raidsquit A ver si nos toca En el equipo Bueno ahora Es el de agarrar Se puede saltar Se puede agarrar En el aire Bastante fácil La verdad En comparación Con ladrón Vale no soy ladrón Si soy ladrón En fin Nos conformaremos Yo voy por aquí Laika Absolute Douse Quita Guarro Me piro De aquí Uh Como me he librado Chaval Bueno yo me piro De aquí XD Ah como me he agarrado Si en teoría No me ve Esto es una mierda Gente O sea Jugar de ladrón Es una bullshit Ya están campeando En el botón Que es lo único Que tienen que hacer Haciendo así Ah os agarro Porque si Pero Bueno Y rezar Para que nos saquen Que yo creo Que el botón Lo pueden activar Ellos por error También En fin Vamos a darle Un bocado A este Que por lo menos Es un Perrito caliente Un hot dog Que divertido Es este juego No Estamos jugando A no poder jugar Porque tenemos Un compañero Allí a FK Ande que lo den por culo La Rajekity Fuera Que nos pongan En el equipo Bueno Hay que ganar Cinco partidas Yo creo Que va a ser Mucho Para Para hacerlo Todo hoy Llevamos una hora Y si hubiese sido Una hora De estar En el equipo Bueno Todo el rato Hubiese sido Todo más Rápido O sea Es easy win En el equipo Amarillo En el equipo Amarillo Carreleo Es fácil A no ser Que tu equipo No haga nada Claro Que puede ser Pero Pero Otra vez En el equipo De los ladrones Full diversión No No Encima de eso Que hay que ser Invisible I'm coming Ese man Yo creo Que le sabe Porque se ha subido Ahí Pringao Como se la hago Soy el mejor Videojugador De toda la historia Y esto solo Lo confirma A ver Métela Ahí está XT 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 Que era broma Me han agarrado Que cabrones Había dos Bueno Pues Procedemos Al rage kit Solo quedan Dos compañeros Que nos tienen Que sacar De esta Salta Salta Es que hay dos Bueno Se la han jugado Que flipas Hay que Reconocerlo Fijaros Que fácil Es josear Joseando Un montón De caramelos Voy a intentar Salvar el día Ha liberado A los compis Vamos a intentar Josear Por aquí Algo Es que Saben mover Las plataformas Para dar Por saco Bueno Por aquí No hay mucho Peligro En principio Vamos a salvar A los compis A ver Cómo le hace Cómo le hace Eh Los he salvado Soy un pro No Mentira No eran tan buenos Los otros Si no Hubiésemos perdido De calle Estaban defendiendo Pero dando vueltas Y bueno Le pillas El patrón Y fácil Hay más puntos De estos Que te los dan Por ganar No No por ganar rondas Sino por ganar eventos Y como este evento Es de solo una ronda Pues que desilusión Con la skin Yo pensaba Que me la iban a dar Pero bueno Así podemos Carrilear Una partida Ah vale Nos toca defender Fácil Pues os espero Lo malo Que estos man No se hacen invisibles Ya estamos cagando Si Si date la vuelta Que al final Vas a querer Venir aquí Y te voy a pillar Ay puta Hostia Estamos cagando Fuertemente Y aquí pensando Buah fácil No se que Oh que pena Oye que nos las están liando Eh Me he chocado con alguien No Buah Mi equipo es malísimo Estoy escuchando Un montón de De saltitos Pero es que no veo a nadie A lo de la invisibilidad Esto lo pilotan Bueno pues A campear En el botón ¿No? Oh Que pena No Fuera Mierda Les he ayudado No se si me he chocado Yo o me he chocado Con alguien Ya tengo paranoias Hay que pillar a uno más Hemos ganado Fácil Bueno en verdad Ha sido un milagro Solo les faltaba Un caramelo Vale 7 de 10 No creo que Que logre completar Todas las partidas hoy Pero bueno Voy a estar 15 minutos más Y si puedo Puedo Si no pues nada Ya jugaré Fuera de cámara Otro día ¿Cuántos días son El evento este? 4 Nos tocará en el equipo Easy o en el equipo Difícil Vale Defendemos Que fijaros Son bastantes más Los ladrones Pero bueno Nos pueden entrar por allí O nos pueden entrar por aquí Lo voy a ir haciendo así Zigzag No se que Se nos ha colado No No Este no hay que pillarle Eh Nos ha Nos ha robado Vale Questo La edición No Ven aquí Ladrón Quita Como nos las están liando no sé por dónde ir la verdad ahí viene uno que ni corto ni perezoso le he pillado vale que ni siquiera veo el reflejo de uno pero aquí ya no se atreven a venir habrán pensado para qué si los compañeros de este son tontos quita oh dios no me dejan ni carrilear a ver man, ven aquí eh, que cabrón tío, 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 tío eh, que más alta no me agarras a mí, de gracia vamos a ir por allí he pillado al último oh, en G me han dado hasta un logro vale facilito vale, me dan puntitos ahí equipar y ahora sí que mola el personaje eh bien suave parece un ferrero roche ah no, que son dorados a ver cuántos quedan dos partidas lo vamos a intentar quedan 10 minutos no voy a estar más pam, pam cuál es el premio final que daban ah sí, una mochila muy fea bastante fea bastante horrible creo que me voy a pillar los los pies de de gorila esos me hacen gracia pero es que las chanclas también me hacen gracia entonces no sé me faltaban como 100 cudos para el sombrero oh no, soy ladrón ladrón es caca no es Easy Win vale, aquí soy invisible aquí soy visible aquí joseamos uno y me lo llevo ¿por dónde? por donde nadie se lo espere que es por aquí vamos a intentar liberar a los compis que está gratis ah bueno, pero el botón no está no hijo de puta debería hacer el rage kit de momento estamos perdiendo ¿no? ah pues no me voy a hacer invisible aunque la invisibilidad es un poco de aquella manera porque oh Dios que me agarra que no es broma porque ciertas barreras no las traspasas no y todo por culpa este imbécil se ha dejado ver vale pues vamos por aquí fácil eh, estaban invisibles no me jodas ah, si es que esto de ser ladrón no no mola lo fácil es el equipo amarillo ah quita imbécil se han pillado por bobos vale nos liberan nos liberan vale ese man se lo ha jugado pero todo por una buena causa es que van sin invisible es que son tontos vale a ver si le puedo hacer la 13 fortune a este vale ya han pillado a dos pero bueno que decir a por donde va este tonto y por qué me ve por qué me ve si va invisible usarán chetos no, porque no se puede en principio no se debería poder ahora bien en consola no sé yo hasta qué punto estará regulado el tema de los hacks en PC está bastante seria la cosa de los cheats pero en consola con lo fácil que es doy fe solo tienes que pues con una SD ala pum ya tienes chetos o un pendrive depende de la consola lo sé porque en su día en la Wii se podía jugar online con chetos y no te pasaba nada vale otra más igual la última sí, yo creo que una más si es rapidita igual da tiempo hasta dos partidas vale que no me toquen los azules por favor vale soy amarillo eso está bien y siendo amarillo solo hay que pensar ah no no soy amarillo me cago en todo veis no baja las rampas si te haces invisible quita guarro me cago en dios se ha puesto una de mi equipo delante debería hacer rajequita parecen son normales lo de mi equipo si rajequita de una esta no cuenta o sea vaya panda es un normal esa o sea veía que tenía un compañero por la derecha que podía despistar al que estaba ahí campeando y vienen dos detrás mía y cuando me doy la vuelta me choco con ellos porque así son de listos no tienen campo para correr tiene que ser detrás mía y 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 deten a los ladronzolos vale, nos tocan el equipo amarillo por fin que yo si fuera del equipo amarillo no vendría por aquí sino que vendría por acá eh, ahí los tenéis eh, guarro eh, he pillado a uno tremendo jump que se acaban de marcar veis como yo incito miedo eh, me han joseado toma, bobo oh, mierda eh, que cabrón como te voy a pillar si es que encima lo sabes, cabrón bueno, ya somos varios defendiendo la misma zona y eso nunca es bueno eh, se han dejado un caramelo o lo empujo eh, me he chocado con alguien poder mi equipo molestando me están joseando todos los caramelos ¿dónde estás, man? que te pillo eh, me he chocado con otro vale we got it 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 y tú esta gente ¿qué? se nos está colando que flipas oh, Dios uno pillado aquí ya no quedan ni caramelos ¿no? ya me he chocado con uno vale he pillado a uno dos quitar imbéciles que nos están ganando ¿no lo veis? oh, Dios vale ganamos fácil y me faltaría una rondita más bueno, vas a echarle una última si nos toca en los amarillos fácil y subiríamos de nivel de corona este con las joyitas amarillas esas esto ya es tiempo extra gente ¿no? ¡Gracias! ¡Eh! Soy amarillo Vale, vale Eso es buena señal Tenemos más posibilidades de ganar Estadísticamente hablando Vale, me voy a quedar por aquí Por el medio Porque muy seguramente muchos vengan por aquí a salvajados Efectivamente He pillado uno, pillo dos ¿Y aquí qué pasa? ¡Pero pilla ese! ¡Eh! ¿Por dónde va ese man? ¡Oh, qué pena! ¡Te he pillado! Vale ¿Estamos bien? Van perdiendo ¿De eso se trata el video game? ¡Eh! ¡Que nos están quitando caramelos, eh! Que nos josean Estamos haciendo todos como el culo Ya no tiene más Vale Fácil Uno menos Y todos atrapados ¿Veis? La diferencia Entre ser ladrón Y ser guardia Vale, pues aquí concluye Nuestro evento De dulces ladronzuelos Y vamos a reclamar Nuestra No sé si caparazón de tortuga O lo que leches sea Pero ya es nuestro, ¿no? Ahí está Equipar Equipar Bueno Me parece un poco Bastante feo La verdad Pero bueno Ya sabéis Cómo van las strats De estos juegos Que te ponen cosas feas Y las cosas buenas Te las ponen de pago, ¿no? Así que espero que lo hayáis gozado Que os haya molado mucho Este evento de Fall Guys Y déjate un me gusta Y en cuanto a lo de Twitch Pues ya nos veremos En próximas transmisiones ¡Ja!